En el escenario mayor del folclore boliviano, ¡aquí canta Bolivia! ¡Ahí está! Bueno, creo que todos lo han visto, las palabras están de más. Este ha sido un festival realmente creo que ha marcado, que ha marcado en Oruro. Hay muchos comentarios positivos, posiblemente ha habido algunas cosas pequeñas, pero creo que nada muy grave. El festival prácticamente estuvo creo que mejor que todos los años. En los años anteriores, la organización estuvo muy bien. Se preveó todos los aspectos, tanto técnicos, que son muy importantes, el sonido en ese aspecto. Y bueno, también la organización de la estadía, de los maestros de ceremonia, los grupos estelares, los jurados. Les tratamos de la mejor manera, les dimos los hoteles de mejor jerarquía en Oruro. Yo creo que Oruro se lo ha ganado y eso tenemos que ver. El único norte que tenemos y que tengo yo personalmente es Oruro. O sea, que Oruro salga adelante con este festival y que se convierta en un atractivo turístico nuestro festival. Porque ha sido uno de los primeros festivales a nivel nacional donde se ha hecho, podríamos decir, sacar nuevos valores. Y ahora sigue siendo el único festival porque a nivel nacional no tenemos un festival de selección. Oruro, nueve galardones en este festival. Sí, o sea, realmente Oruro se ha llevado la flor, ¿no? Hemos tenido una delegación muy buena, hemos practicado con la delegación, se ha ensayado con ellos también acá, como lo hicieron en varios departamentos. Y bueno, hay buenos valores a nivel nacional, hemos podido ver. No solamente Oruro, tenemos valores en Sucre, una muchacha muy linda que canta. Tenemos a nivel infantil, o sea, hay valores en Bolivia. En realidad los premios se entregó todo, vieron todos. La alcaldía cumplió con, gracias, cumplió con el monto que, bueno, que ellos estaban destinando, que eran 65 mil bolivianos, para la parte económica. La gobernación de Oruro cumplió con los trofeos para los primer y segundo premio, el escudo de oro, de plata y de bronce. Y respecto al jurado, un jurado de lujo que hemos contado, César Espada, Saúl Callejas. Bueno, sí, decirte yo con César he tenido una experiencia muy linda en México. Yo lo conocí en México. Él sabía de él, pero no lo conocía personalmente. Tuve el privilegio de conocerlo en México. Es un personaje, es definitivamente un personaje que yo pienso que tiene que preparar algo acá en Oruroel. Después tenemos a Yuri Ortuño, que todos lo conocen. Es un orureño también, también que ha dado bastante por la cultura boliviana a nivel personal y también como músico. Tenemos a Rolando Cabrera, que también es un músico muy reconocido. Él ha pertenecido al primer festival. Ha sido ganador del primer festival nacional de la canción boliviana con el grupo Intiliacta. Y bueno, para terminar tenemos al maestro Saúl Callejas. Bueno, los grupos igual tuviste, los grupos de lujo. Hemos estado con los más instituciones de más de 40 años de trayectoria que han hecho vibrar el teatro. Definitivamente la gente se ha quedado feliz. Guara, lo mismo. O sea, cada grupo tenía su... Sí, Aguatiñas. O sea, cada grupo tenía lo suyo, ¿no? Y cada grupo tenía su gente, como decimos, ¿no? Porque había gente que decía, no, yo voy mañana porque está Aguatiñas, yo voy mañana porque está Juan Enrique Jurado. Juan Enrique Jurado es un espectáculo tremendo. Hizo parar a la gente, pudo ver ese día. Igual con Yuri Ortuño, con Jaime Bolivia. Creo que cada grupo hizo lo suyo y realmente cada grupo dejó lo mejor que pudo en este festival. Y eso también realza a nuestro festival. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.